5 minutos sobre la 1 de la tarde para cerrar nuestro magazine de hoy. Ya adelantamos que esta sección va a ser que cada 15 días, como anunciábamos al inicio del magazine, recuperamos esa sección de palabras en el aire, que la verdad nos hacía un poquito de falta, algo diferente que no fuese tanto musical. Y para ello tenemos con nosotros además a la compañera Ana Perello. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Todo un placer volver a tenerte por aquí, aunque no formas parte del equipo de la biblioteca, pero a ti la pasión por los libros... Sí, eso no decae. Que no falte. Además echaba, ya me cogisteis el gustito a esto de la radio y ahora la verdad es que llevo ya un año y pico pensando, ¿lo hago? ¿No lo hago? Claro que sí. Y ya, es el momento. Perfecto. Pues tú dirás, ¿qué vamos a tener para hoy en este primer programa de la temporada? Vale, pues, bueno, en primer momento decir muy buenos días a todos nuestros oyentes y, como decía nuestro compañero Puché, pues a partir de hoy mismo y de forma quincenal, los miércoles a partir de la una, pues vamos a retomar este programa dedicado a la literatura en todas sus vertientes, haciendo críticas, recomendaciones y entrevistas a autores. Además, en palabras en el aire, pues contaremos las novedades editoriales, así como especiales temáticos para encontrar siempre algo apetecible en nuestras lecturas. Seguramente contaremos también con la participación y ayuda de Alba, que también ya la conocíamos y ella también formaba. He intentado reclutar también a Mari Pau, que le apasionó el tema este de la radio, pero está trabajando y alguna vez quizá pueda venir con nosotros y acompañarnos, pero bueno, lo tiene un poco más complicado. Según pueda ser. Sí. Entonces, pues hoy comenzaremos con una selección de obras que se han publicado relativamente hace poco y que sabemos que las vais a disfrutar seguro. Así pues, nada, comencemos. Bueno, antes de comenzar, una cosa que se me olvidaba. Por supuesto, si cualquier oyente le apetece llamar o comentar cualquier cosa, incluido tú, Puché, no dudéis de cortarme, yo encantadísima. Además, se agradece mucho esa interacción. Claro que sí. Pues nada, del primer libro que nos gustaría hablar es del publicado por la editorial Nórdica Libros de Ali Smith, aunque habría que aclarar que más que de un libro son cuatro obras. Este cuarteto de novelas fue concedido como un ejercicio de escritura al momento, pues una secuencia de relatos escritos y publicados a razón de uno al año, ambientados en parte en el momento de su composición y respondiendo a los acontecimientos que se desarrollaban en cada momento. Por ejemplo, otoño comenzó con la crisis del Brexit y verano, el último publicado, termina con el COVID-19. Verano es además una recapitulación de sus principales temas, el Brexit, la crisis de los refugiados, el auge del nacionalismo, el cambio climático, el tiempo, la naturaleza o el arte. A estos dos hay que sumarles invierno y primavera. Y me gustaría destacar, de primavera, la alternancia entre lo colectivo con la peripecia individual de los personajes, la denuncia política y la crítica social en un argumento bien trabado, con un complejo entramado de voces que se manifiestan en la viveza de sus diálogos o en la profundidad y las dudas de sus monólogos interiores. Verano, el libro que cierra y culmina, el extraordinario cuarteto, reúne las conexiones entre los personajes que aparecen en las tres novelas anteriores, personajes centrados en la familia Greenlow y algunas de sus amistades. Pese a los nuevos augurios sobre el futuro, verano, no es un libro sin esperanza, más bien termina con un optimismo cauteloso, puesto en la generación más joven, presentada como consciente, inteligente y capaz de lograr un cambio positivo. Son novelas brillantes y complejas, exigentes y lúcidas, que miran con furia y sarcasmo soterrado o explícito al presente de las migraciones, del medioambiente, el Brexit o el coronavirus, con una prosa muy envolvente que vuelve a sorprender al lector. Y con este estilo inclasificable, con la puesta en escena de decenas de recursos narrativos y de estilo, son escritos con frescura y originalidad. ¿Cómo esa especie de coro griego que abre la novela? Pues Ali Smith demuestra ser, la verdad, una escritura brillante y con una profunda mirada social. Y volviendo a Smith, y para finalizar estas obras, decidí que nació el 62 en Inverness, que es considerada la capital de las tierras altas de Escocia, lo que viene siendo en la desembocadura del lago del río Ness. Ella estudió una licenciatura conjunta en lengua y literatura inglesa en la Universidad de Aberdeen y en Cambridge estudió el doctorado en modernismo estadounidense e irlandés. Pero la verdad es que durante su estancia comenzó a escribir obras de teatro y se distrajo demasiado y no llegó a completar su doctorado. Bueno, otro libro del que nos gustaría hablar, también muy crítico con el sistema político, pero esta vez centrado en nuestro país, es Queridos niños, de David Trueba. Se trata de una novela que, en palabras de Sandra Román Martín, que me han encantado y he dicho que no hay mejor manera de describirla, así que con vuestro permiso voy a citarla, es un ser inclasificable, que retrata el mundo de la política y su trascienda con un gran ojo para la sátira y la observación desprejuiciada, en un viaje entre la comedia y el retrato del natural por las entretelas de una campaña política. Afloran ambiciones inconfesables, engaños, medias verdades, mentiras flagrantes, tensiones soterradas y conflictos de la vida privada que acaso sea mejor que no vea en la luz. Al frente de todo ello, un protagonista más grande que la vida, odiado por unos y odiado por otros, y que en lugar de preguntarse con angustia si el vaso de la vida está medio vacío o medio lleno, ha decidido hace tiempo bebérselo de un trago. Desbordante y atrevida, vibrante y directa, Queridos niños, es una autobiografía del rencor que supone otro paso adelante en una de las trayectorias novelísticas más exitosas de nuestra literatura. Como veréis, yo creo que resume el libro genial. En fin, todo es a través del protagonista, que se llama Basilio, de mote hipopótamo por sus 119 kilos de peso, con lo cual ya acarrea una mochila de burlesca bastante fuerte, al que le ofrecen por un par de semanas acompañar a la candidata a la presidencia, Amelia Tomás, por su gira electoral. Y a lo largo de su periplo, pues tendrá que acompañarla por todo tipo de ciudades y pueblos con la misión de cargar los discursos de la candidata de Dinamita, rociar con gasolina dialéctica a sus rivales y prenderle fuego a todo a su paso, con el objetivo de ganar, ganar y ganar. Y como comentó el director de La Buena Vida y autor de esta obra, Queridos niños, es el título de la novela y es el apelativo con el que se refiere el protagonista a los electores, a los votantes. Los mira como con todos los defectos y todas las virtudes de los niños. Esa especie de golatría, capricho o el deseo de escuchar lo que se quiere oír, de creerse las mentiras porque ya les va bien creérselas y al final, sobre todo en las democracias más o menos consolidadas, dice el autor, creo que la sociedad, las personas, la gente, los queridos niños del título somos más responsables de lo que creemos en lo que pasa. Una novela muy importante, mordaza hasta la médula, que intenta hacernos pensar en que la política y sus representantes son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Pasamos a hablar de Los Vencejos, de Fernando Aramburu, el escritor vasco reconocido mundialmente por su última novela, Patria, de la que se ha realizado una adaptación en formato de serie. Esta novela intenta reflejar el desencanto, la soledad y el cansancio por vivir a través de su protagonista, Toni. Es un profesor de instituto que pone fecha a fin de su vida, el 31 de julio, el cual redactará en el piso que comparte con su perra Pepa una crónica personal, dura y descreída, pero no menos tierna y humorística. Con ella espera descubrir las razones de su radical decisión, desvelar hasta la última partícula de su intimidad, contar su pasado y los muchos asuntos cotidianos de una España políticamente convulsa. Aparecerán en ella diseccionadas con implacable bisturí sus padres, un hermano al que no soporta, su ex-mujer Amalia de la que no logra desconectarse y su problemático hijo Nikita, pero también su cáustico amigo Patachula y una inesperada águeda. Y en la sucesión de episodios amorosos y familiares de esta adictiva constelación humana, Toni, un hombre desorientado, empeñado en hacer recuento de sus ruinas, insufla paradójicamente una inolvidable lección de vida. Un libro estudiado y coherente, aunque en algunos fragmentos algo denso. Continuamos con lo nuevo de Antonio Muñoz Molina, Volver a dónde. Una de las plumas más reconocidas de nuestro país. Recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2013 y es autor, entre otras muchas obras, de la novela El invierno en Lisboa, que fue premio de la crítica y premio nacional de literatura en el 88. El jinete polaco, premio planeta en el 91 y premio nacional de literatura un año después. Todo lo que era sólido, como la sombra que se va y un andar solitario entre la gente. Volver a dónde es una crónica que surge del confinamiento de este último año. Y como decía en una entrevista que le hicieron en RTVE, él sintió la necesidad de contarse a sí mismo todo lo que veía y dejar constancia de cosas concretas, más que embarcarse en grandes reflexiones. Pues más bien reflexiona sobre el paso del tiempo, la construcción de los recuerdos y la importancia de los mismos para mantenernos en pie en momentos en que la realidad queda en suspenso. En Volver a dónde, este autor ofrece un libro de una belleza sobrecogedora, que reflexiona sobre el tiempo de la pandemia, la identidad, la memoria y la responsabilidad que adquirimos con las nuevas generaciones. En la sinopsis podemos leer. Tras un encierro de tres meses, el narrador asiste desde su balcón al despertar de la ciudad a la llamada nueva normalidad, mientras revive los recuerdos de su infancia en una cultura campesina cuyos últimos supervivientes ahora están muriendo, a la dolorosa constatación de que con él desaparecerá la memoria familiar. Se le suma la certeza de que en este nuevo mundo nacido de una crisis global sin precedentes, aún prevalecen unas prácticas dañinas que podríamos haber dejado atrás. Certero observador de la actualidad, Antonio Muñoz Molina ofrece en estas páginas, a modo de una suerte, Diario del Año de la Peste de Daniel Despoe Contemporáneo. Un lúcido análisis de la España actual, a la vez que refleja la transformación irreversible de nuestro país durante el último siglo. Otro libro para adentrarnos en nuestra sociedad y analizarla, poder observar el comportamiento humano y decidir qué nos gusta de él y qué podemos cambiar para mejorar. Seguimos con El italiano, de Arturo Pérez Reverte. Una novela de aventuras que el autor lleva queriendo escribirla desde que su padre se la contó siendo Pérez Reverte un niño. El italiano relata una asombrosa historia de amor, mar y guerra. En los años 1942 y 43, durante la Segunda Guerra Mundial, buzos de combate italianos hundieron o dañaron 14 barcos aliados en Gibraltar y la Bahía de Algeciras. Pues bien, en esta novela, que está inspirada en hechos reales, solo algunos personajes y situaciones son imaginarios. Conoceremos a Elena Arbues, que es una librera de 27 años, que mientras pasea por la playa de madrugada encuentra uno de estos buzos, desvanecido entre la arena y el agua. Al socorrerlo, la joven ignora que esa determinación cambiará su vida y que el amor será solo parte de una peligrosa aventura. Pérez Reverte cuenta esta historia bélica en la que, pues pese al título de su novela, se centra en no mujer. Una viuda española de armas tomar que se enamora de uno de los buceadores, pero que tiene su propia agenda en la guerra contra el inglés. La valerosa librera, Elena Arbues, cuyas emociones describe el autor metiéndose en su piel, se alza en la novela como una de los mejores personajes femeninos de un escritor que, aunque a veces se olvide, tiene tantos y de tanto carácter, como puede ser Adela de Otero, Angélica de Alquecer, Tangersoto, Teresa Mendoza, Alejandra Varela, Eva Neredva o Pato Monzón. Y bueno, pues qué decir de Pérez Reverte. Es un escritor y periodista nacido en Cartagena, es miembro de la Real Academia de Española. Ha sido corresponsal y reportero en diversos conflictos armados y de guerra, que le ha servido para escribir novelas como Territorio Comanche. Creador de la saga La Triste, que le hizo convertirse en un superventas, tiene novelas míticas como El Club Dumas, del cual se hizo una adaptación cinematográfica llamada La luna puerta, que fue dirigida por Roman Polanski e interpretada por Joni Diff o La tabla de Flandes, también con adaptación, o La piel del tambor, o La reina del sur. En fin, una vida pues dedicada a la escritura y la verdad es que siempre triunfa Pérez Reverte. Otra novela que se ha convertido en superventas es La nueva de Julia Navarro, de Ninguna Parte. En este libro, la autora retoma el conflicto de Oriente Medio, que ya pinceló en Dispara Yo ya estoy muerto, aunque esta vez se centra en las consecuencias de la violencia terrorista en el momento actual, en el choque de culturas y las presiones sociales en las que habitualmente solemos caer. Además, también deja de entrever una crítica o súplica, según se mire, de la situación que el periodismo está sufriendo actualmente. Como es habitual en la escritora, la historia está escrita en tercera persona y tiene un ritmo frenético que te hace leer una página tras otra, sin querer soltar el libro. Podremos ser testigos de explosiones que nos retumbarán los oídos y de escenas de acción que nos acelerarán el corazón. Pero bueno, estoy contando todo esto y todavía no os he contado de qué trata. Así pues, la sinopsis. El joven Avir Nash trata de sobrevivir en el Líbano, pero la acción de un destacamento de soldados y rarís provoca una tragedia, de la que se convierten en víctimas colaterales su madre y su hermana pequeña. Ante sus cadáveres, el chico jura que se vengará. Antes de oír con su hermano, Ismael, se verá obligado a mudarse con unos familias a París, donde conocerá a dos jóvenes que resultarán ser cruciales para él. Su prima, Noura, que se revela ante las exigencias de su progenitor, un integrista islámico, negándose a pasar por el aro de un matrimonio concertado. Y Marion, vivaracha adolescente de la que se enamora. Pero la vida allí no le va del todo bien, por lo que tras una serie de avatares acabará en Afganistán. Mientras tanto, vive un auténtico infierno uno de los reclutas responsables de la matanza, Jacob Baudín, hijo de franceses emigrantes en el Líbano. Se ha listado para cumplir con el servicio militar después de que, por insistencia de su madre, la familia se haya mudado a Israel. A su origen judío se siente en este país como un extranjero y poco a poco simpatizará con los refuseniks, objetores de conciencia que se niegan a combatir en los territorios ocupados. Pero bueno, su futuro está en las fuerzas de seguridad y hasta ahí puedo leer. Cambiamos totalmente de tema, hablando de lo último de Javier Castillo, El Juego del Alma. Un thriller inquietante que introduce al lector en un juego peligroso en el que se apuesta lo más preciado. Una novela que juega con los dados de la fe y del engaño, del amor y el dolor, con extraños rituales y un oscuro secreto que, de descubrirse, puede cambiarlo todo. Todo comienza con una chica crucificada en un suburbio a las afueras de Nueva York en 2011. A la par, a la periodista Miren Triggs, una periodista de investigación que trabaja para la Manhattan Press, le llega un sobre que contiene una polaroid de otra adolescente amordazada y maniatada con una sola notación, Gina Pebbles, 2002. Miren, junto con su antiguo profesor de la universidad, Jim Schmauer, deberán investigar la relación de ambos casos, siguiendo las pistas por una institución religiosa en la que todos son secretos y descifrar tres preguntas de respuesta imposible. ¿Qué le sucedió a Gina? ¿Quién envía la por aloy y la más importante? ¿Están conectadas ambas historias? Una novela trepidante con la prosa ágil y característica de Javier Castillo, que nos adentra en los miedos más profundos y nos muestra cómo una sociedad puede estar regida solo y exclusivamente por una o varias personas que juegan con tu mente y con tu fe. Como un grupo de personas puede llevar su fanatismo hasta límites insospechados, pero también cómo el dolor, la traición y sobre todo el amor nos puede ayudar a sobreponernos de cualquier adversidad. Destacar de este libro cómo la relación entre la pupila y el profesor va evolucionando y poco a poco comienzas a entenderlos por separado, personajes complejos y reales como la vida misma que no te dejarán soltar el libro hasta terminarlo. Así que yo recomiendo empezarlo un día en que tengas que quedarte en casa sin ninguna obligación. Seguimos con otra historia de intrigas de la mano de CJ Tudor, la otra gente. Esta autora inglesa que se lanzó a la fama mundial con el nombre de Tiza vuelve con este thriller contándonos la historia de Gabe, un padre que conduciendo ve a través de la ventanilla del coche delantero a su hija de 5 años, cosa imposible puesto que tanto su mujer como la niña acaban de fallecer. Y esta es la última vez que la ve. Meses y años después sigue recorriendo la carretera tratando de encontrar el coche que se lleva a su pequeña. Y quienes también recorren siempre la autopista son Fran y su hija Alice, huyendo, ya que estos saben lo que pasó realmente con la hija de Gabe y saben lo que les pasará si alguna vez los alcanzan. Se trata de una historia de un padre de familia destrozado y obsesionado que ha renunciado a todo. Y aunque algunos aspectos la novela tiende a ser predecible, engancha, ya que necesitas conocer el desenlace de todas las subtramas, los secretos de los personajes que van apareciendo y que página a página permitirá encajar las piezas del puzzle. El libro tiene un ritmo muy marcado y guiado, con lenguaje ágil y descripciones sencillas, que se centra en lo esencial para el avance de la trama y no abrumar o entretener al lector. Una receta para generar adicción y atrapar desde la primera página. Para despedirnos nos gustaría hablar de la última novela de Elizabeth Benavent. Esta autora nacida en Gandía debutó en las redes como Beta Coqueta y a día de hoy tiene más de 3 millones de libros vendidos. Se licenció en comunicación audiovisual por la Universidad Cárdena Herrera, el CEU de Valencia, y tras esa licenciatura se mudó a Madrid, donde cursó el máster sobre comunicación y arte de la Complutense, lugar donde actualmente reside. Dice que su afición a la escritura surgió a una edad muy temprana, porque su hermana le inculcó el gusto de la lectura, pero que no sabe exactamente cómo empezó a escribir. Solo sentía la necesidad de hacerlo. Está reconocida por el género de sus novelas romántico-contemporáneas, como ella las llama. Se lanzó a la fama con la publicación de su primer libro, En los zapatos de Valeria, que por cierto, se estrenó una primera temporada en Netflix, en mayo del 2020, y hace relativamente poco salió la segunda temporada. Esta autora, la verdad es que tiene un estilo muy característico, ligero y ágil, con un punto de humor y, la verdad es que con reflexiones y frases para marcar. Nos cuenta siempre historias de amor, tratando la vida de sus personajes con sus obstáculos y sus recompensas. En sus novelas siempre sabes lo que vas a leer, y realmente es lo que buscas, pero siempre con una trama nueva y diferente que no se parece al resto de que hayas leído. En el arte de engañar el karma, nos da una historia original a la par que previsible, pero en este caso no es algo que vaya a encontrar el libro, la verdad. Al hablar de romántica, es normal prever lo que sucederá. Sin embargo, lo interesante y bonito de este libro está en su desarrollo, en cómo se cuece, cómo va sucediendo, los altibajos que se van encontrando los protagonistas, cómo salen de las situaciones... Se disfruta el proceso mientras vas adentrándote en el mundo artístico, que es de lo más creíble. La traba, que va a fuego lento, sin prisa pero sin pausa, ofrece amor en sus diferentes vertientes, como el de la familia, el de la amistad, sin dejar atrás el amor romántico o el pasional. Pero no será ahora todo lo que reluce, y acompañaremos a los personajes en su inesperada aventura mientras saboreamos la forma de narrar de la autora. Elizabeth emplea su pluma directa cuando tiene que serlo, reflexiva por momentos, descriptiva para pintarnos lo que leemos y a la vez dulce y divertida. Y con esta novela nos vamos a despedir hasta el próximo programa, aunque nos dejamos en el tintero otras novelas de las que trataremos, como El pasado siempre llega tarde, de Ignacio Cort, Eduardo Mendoza, que escribió la última parte de la trilogía, que se llama Transpordo en Moscú, La llama inmortal de Stephen... No, es La llama inmortal de Stephen Crane, de Paul Auster, El reino de John Esbo, Primera persona singular de Haruki Murakami, que este, por cierto, tengo muchas ganas de hincarle el diente, Sira, de María Dueñas, A fuego lento, de Paula Hawkins, otro thriller, Boulevard de Flor, de M. Salvador e Independencia, de Javier Cercas. Así que, pues por todo ello, pues muchísimas gracias por escucharnos y nos volvemos a escuchar en dos miércoles. Un saludo a todos. Muy bien, compañera, un inicio por todo lo alto, ¿eh? En 15 días nos escuchamos. Perfecto, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!